Este es el auto del maestro Gallip. Gracias por ver el video. 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 Qué bueno verte, madre. Ya, ya. Estuviste fuera 10 días y ahora que por fin vuelves vienes directo aquí y ni siquiera pensaste en mí. Sí, pero acabo de llegar. Solo quería revisar que todo estuviera bien. Nosotros ya nos íbamos. Es pura mentira. Te olvidaste de mí. Por favor, mamá, no digas eso. Además, solo puedo ver a Fatma Gul cuando te acuerdas de pasar por aquí, Mustafa. Pero si la he visitado por lo menos cinco veces. Y encima lleva la cuenta. Vámonos rápido. Echo de menos la comida de mamá. Vamos. No he cocinado, así que no tengo nada para comer. Lo siento, pero no te creo nada. ¿Pastel de berenjena? No. Oh, ¿de vegetales? ¿Por qué no dejas de hacerte el payaso? ¿No te funcionará? Ay, mamá, me haces quedar en vergüenza. Como cuando éramos niños, ¿verdad? Te perdiste la primavera. Estuvo preciosa este año. Ni siquiera me interesa el verano si no veo a Selim casado. ¿Cómo? ¿No vendrás? Solo podemos verte los veranos. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Alcánzalos. ¿Qué piensas hacer? No juegues con ellos. No es divertido. Alcánzalos, amigo. ¡Las amo, chicas! ¡Nos vemos en la playa! Estás totalmente chiflado, amigo. Eres terrible. Eso estuvo increíble. ¿Andas con alguien? Pues, ¿no? ¿Tú? No. ¿No salías con una chica inglesa? ¿Qué pasó con ella? Nos mandamos e-mails a veces. Ah, ¿y alguien un poco más cerca? No, ninguna. Ebenay no dice nada porque no te casas. No. Mira a Selim. Se nos adelantó. No hay marcha atrás. Al menos es el yerno de un senador, mejor que nada. Aquí vamos. Entra, no seas psicópata. No hay marcha atrás. Ah, ¿todavía no se ha despertado? ¿Qué estuvo haciendo? Selim, Selim, levántese. La señorita Melten está abajo. Le digo que vino a verlo. Está subiendo las escaleras. ¿Ya se fueron todos? Hace rato. Tomaron un vuelo muy temprano en la mañana. Levántese y tome una ducha rápido, don Selim. ¿Mi equipaje está listo? Está todo listo. Incluso saqué el smoking. No falta nada, don Selim. Se lo dije. Selim, aún no te levantas. Ya está todo listo, cariño. Me daré una ducha. Solo cinco minutos. Yadigar, ya vi el periódico. No es necesario que lo esconda. No publicaron bien la foto, mi amor. Erdogan y el abuelo también estaban ahí. Además, la foto es de hace una semana. Apenas ahora la publican. ¿Tú sabes qué pasó esa noche? Fue el cumpleaños de Didem. Y solo fuimos a cenar. No quiero hablar sobre esto, Selim. Mejor ve a darte una ducha. Rápido, perderemos el vuelo. ¡Estás pasado alcohol! Es por el vino en la cena. Después de que te fuiste, volví a casa. Mejor te espero abajo. Melten, Kerim, Pabayasarán. Ah, ya entró a la ducha. ¡Qué bien! Su equipaje está listo. El smoking está en el colgador. Dime, ¿a qué hora llegó anoche? No sé, me fui a la cama temprano. Ya, Dígar, tú nunca vas a la cama hasta que ya todos duermen. Solo dime, ¿a qué hora llegó? No me pregunte, señorita Melten. Selim ya le respondió. Nuestros invitados estarán aquí esta noche. ¿Hay invitados de Ankara? Por supuesto. ¿Por qué estaríamos haciendo un casamiento aquí? Solo para que vean quiénes somos. Entiendo. La semana pasada faltó poco para que rompieran. Ah. Alguien llamó a Melten. Le dijo que Selim estuvo en una fiesta con otras chicas. ¿Y eso es verdad? Mi apellido también es Yazaran, papá. No seré hijo de Rezat, pero sí soy hijo de Rifat. Tómalo con calma, hijo. Salim tiene influencia en la compañía. ¿Por qué yo no? He trabajado duro mientras él no hace nada. ¿Y qué recibo? Que mi tío me ignore. Tenemos que orar para que esta vez tome conciencia. Y esto vuelve a pasar. Su padre lo mata. Ellos hacen negocios juntos. Rifat se ha estado preparando para esto hace días. ¿Por qué no tengo ninguna influencia, papá? Tranquilo. ¿Por qué? Dime. Tranquilo. Cuando este matrimonio esté consumado, yo hablo con él. Esos dos están tramando algo. Es obvio. Y creo que algo sabes si me lo estás escondiendo. ¿Hay algo que quieras decirme, Munir? Si supiera algo, ¿crees que no te lo diría? Te lo aseguro. No sé nada. Rifat. ¿Qué tanto hablan ustedes ahí? ¿Piensas quedarte ahí toda la tarde? Ya voy. Gracias. Ya me voy. ¿Dónde vas? ¿Acabas de llegar? Tienes que descansar. Yo iré al taller, si no el maestro Gallip se va a enojar. Kerim, ¿por qué no puedes dejar de moverte? ¿No tenías el día libre? Mis padres se fueron. Podemos ir a la piscina. Responde el teléfono. Selim. Hola, don novio. ¿Están por aquí? No. Voy camino al aeropuerto con Meltem. ¿Qué haces ahí? Aquí, preparándome. En todo sentido. Ya veo. Ven a la noche. Tenemos fiesta. ¿En serio? No creo que pueda. Espero instrucciones de Resat. Está en el hotel donde se hospeda Meltem. Es el nuevo hotel turístico de la Bahía Cenet. Ah. Todos los invitados se alojan ahí y nosotros también. Qué bien. Estupendo. Dale saludos. Kerim te manda saludos. Llegaremos juntos. No traigas a Kerim contigo. Ok. Entonces lo llevo. Dile que no puedo ir. Pural, no te vuelvas loco. Bueno, nos vemos luego. ¿A qué hora aterrizas? Bien, te veo luego. Kerim, ¿quién es? Kerim. ¿Recuerdas que te dije que tenía un amigo en la escuela primaria? Uh-huh. Bueno, Kerim es ese amigo. Aunque solo lo veo en el verano, es un nativo. Es herrero. Uh-huh. Trabaja en un taller en la ciudad. Uh-huh. También tengo amigos obreros, como puedes ver. Eso te engrandece. Espero que no le hayas dicho que quiero ir a la fiesta. Claro que sí. Es su boda y quiere que todos sus amigos estén con él. Entonces será mejor que me cambie. ¿Dónde va a ser? En el hotel de la Bahía Cenet. Ah. Te prestaría una de mis camisas, pero eres muy grande. A no ser que quieras quedar ajustado. Ja, ja, ja. Adiós. Te veo luego. Mocades. Estas bellezas también quieren tomar el sol. Ni saben que ya llegó el verano. Ni saben que ya llegó el sol.